¡Adiós hermano! ¡Gracias por darme una mano, pero está resbaladiza! ¡Pero cómo lo dejas caer, animal! ¿No ves que eres un inútil? ¿Por qué no me lo dices en la cara, tonto? ¡Y te lo digo! ¡Cuadrúpelo! ¡Ya vayas te díselo! ¡Al parrante de las piedras! ¡No llego! ¡El otro mal para! ¡No brites mancha! ¡Ya está! ¡Ya está querido! ¡Mira para abajo! ¡Toma! ¿Qué hacemos ahora? ¿Y yo por eso deseo de evitar? ¡Pues échale entonces! ¡No!